Hola crack sean bienvenidos a Gol México y recuerda que las noticias de la selección mexicana están aquí. El tricolor obtuvo su primera victoria con un plantel que en su mayoría ya debutó en primera división al superar 8 a 0 a Surinam. La selección mexicana sub-20 goleó 8 a 0 a Surinam en el primer partido del premundial de la especialidad en Honduras, con una plantilla que en su mayoría cuenta con experiencia en primera división. De los 20 futbolistas que consideró Luis Pérez, solo 7 no han hecho su debut en el máximo circuito, mientras que los 13 restantes ya cuentan con participación en la Liga MX OMLS. Los goles de Salvador Mariscal, Hat Trick, Esteban Lozano, Fidel Ambriz, Antonio Leone, Jesús Hernández y Brian González, el equipo de Luis Pérez obtuvo su primera victoria en busca de llegar al Mundial Sub-20. Carl Campos abandonó el terreno de juego en camilla a los 63 minutos de juego. Al futbolista de la América se le dobló el tobillo ante el mal estado del terreno de juego del Estadio Francisco Morazán, por lo que fue sustituido por Diego Gómez. De los futbolistas que ya tienen experiencia en la primera división, destaca el caso de Fidel Ambriz, futbolista de León, que suma 1.619 minutos en el máximo circuito, seguido por Brian González de Pachuca, quien tiene 1.013 minutos e incluso participó en la final del clausura 2022. Escuchemos lo que opinan los periodistas hondureños. Sí, ya le voy a colocar nuevamente los grupos para que queden ahí claros cómo está conformado este premundial. Aquí están, Estados Unidos, Cuba, Canadá y Santix y Nevis en el grupo E, en el F, México, Haití, Tenerife, Tobago y Surinam, en el G, Panamá, El Salvador, Guatamán de Aruba, en el H, Honduras, Costa Rica, Jamaica, Antigua y Barbuda. Ahí está conformado los cuatro grupos del premundial sub-20. Cuatro grupos, nada más y nada menos. Ahí está este premundial que, pues, nos dará boletos para Indonesia, el mundial sub-20 de Indonesia el próximo año y los Juegos Olímpicos del 2024 en París. Hoy arrancó, termina el 3 de julio, 16 selecciones, cuatro boletos que serán los semifinalistas irán a Indonesia 2023 y los dos finalistas directos también a los Olímpicos de París. Así que, así están conformados los grupos como lo ven en pantalla. Y, bueno, tres de cada uno de los grupos, los tres primeros lugares avanzarán a los octavos de final, uniéndose a los cuatro ganadores del clasificatorio. Por ahora, pues, Honduras deberá intentar clasificar, avanzar para poder estar. El objetivo es estar entre los primeros cuatro, llegar a semifinales, clasificar al mundial. Los semifinalistas van directo al mundial y los dos que juegan la gran final se irán directo a París, a los Juegos Olímpicos del 2024. Así que, así está este premundial rumbo a Indonesia 2023 y París 2024. Y está. Jorge, me preguntan por acá, Samuel Matute. Candidatos para ir al mundial de Indonesia. Ojalá Honduras lo ocupa para estar en Indonesia. Necesitamos estar en semifinales para ir a Indonesia. Yo creo que el equipo hondureño tiene el trabajo y el talento para poder meterse entre esos cuatro que estarán en Indonesia. Vi bastante fuertes a Costa Rica y Jamaica. Es decir, hoy Honduras tiene que ganar para ir asegurando de estar en la siguiente fase. Empataron uno por uno de nuestro grupo Jamaica y Costa Rica. Un saludo desde New Brunswick, en New Jersey. Gracias a Elmer Castillo. Yo creo que los candidatos de siempre. Estados Unidos, que hoy volvió México, por supuesto, y Honduras tendrá que pelear cupo con Canadá, Costa Rica, Jamaica y Panamá. Por ahí andará la cosa. Vamos a ver qué pasa. Ojalá y clasifique el equipo Andrés. Llegar y sale el volante. Le quedó rebote ahora a Jonathan Pérez. Le va a pegarse el primero México. Un gol. Señoras y señores, que apareció México. Ojo que estaba avisando el señor Esteban Lozano con la camiseta número 19. Aparecía, generó todas las opciones que pudo generar México. Y Lozano que en esta oportunidad no desaprovechó y pudo marcar el primer tanto. Vio el arco para México. Le pegó primero acá en el campo, rebotado en el portero, que no podía ser, se le explicó. Le quedó servidita ahí. Va a encarar el número 2. Quiere pegarle. ¿Qué va a hacer? Ataca, ataca. Deja corto. Se viene ahora Nozano. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Ya apareció el segundo tanto. Lozano que le dejaba Salvador Bariscal. Al final, esa definición, qué pasividad, qué tranquilidad para definir. Y el señor Salvador Bariscal, que pone el segundo a cero para México. Esténse arriba. Se viene Salvador Bariscal. ¡Qué buena combinación, Mariscal! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Ya apareció nuevamente, muchachos. Qué combinación por Esteban Lozano. Y nuevamente para Mariscal. Qué golazo, la verdad. No sólo por la definición al final, sino cómo llegaron a esta gran jugada. Qué buena sociedad de Salvador Bariscal y Esteban Lozano, que le hacía el taquito dentro del área. Un taco espectacular. Qué traco en estos muchachos tan jóvenes. Y aparece la definición de Salvador Bariscal, marcando el segundo tanto. Señores, señores, hay futuro. Hay futuro en esta categoría sub-20. Señoras y señores, qué golazo se mandaron estos muchachos. No importa el rival. Al igual se juega. Igual contra todos. Perfecto. Creo que es para el perfil de Jonathan Pérez, qué zurdo. Vamos a ver. El pitazo al ámbito. Pérez, efectivamente, arriba esa pelota. ¡Gol! Señoras y señores. Qué gran centro de Jonathan Pérez. Parecía que le pegaba directo a portería, pero no. Centro espectacular. Y fue Fidel Andrés, el capitán, con la camiseta de 2-6. Y le cambió el rumbo ese esférico. Gran centro, repito, de Pérez. El portero que quedó, estático, ante la anticipación de Fidel Andrés. Y esa pelota que se metió, señores y señores. El cuarto gol de México. Para una goleada que se avecina, si no, reacciona su final. Y se viene el contragolpe por el tinto. Será que sí, corre Brian González. Ojo que ataca México antes de terminar el primer tiempo. Qué jugada de Brian le va a pegar. ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Qué golazo, muchachos. De Brian González. Una corrida espectacular, se los dije. Se venía por el quinto. Y así aconteció. Brian González, ya para terminar este primer tiempo. Bueno crack, hasta aquí la noticia. Recuerda que nosotros te mantendremos informado. Gracias y hasta la próxima.